A la mapa hoy, ese chamaco, eh, a la mapa hoy. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto. Las mujeres son ahí también, porque nunca dicen nunca que me apuesto. Bonito, apuesto, y todos los demás por supuesto. Las mujeres son ahí también, porque nunca dicen nunca que me apuesto. A la mapa hoy.